Bueno, antes que nada, bienvenidos una vez más a la Liga. Lo mismo me digo, porque la verdad que ha sido un gusto y un placer haber compartido con todos los muchachos, con ustedes también, algunos ya los conozco. Pero bueno, otra vez se acordaron de uno y eso se valora. Y uno ve el pasar del tiempo y ve crecimientos. Y ve, más allá de que sigue siendo amateur, profesionalismo, entre comillas, si se quiere, y eso está bueno. Sí, efectivamente. Nuevamente va a empezar la Liga y bueno, como vos decís, sí, le ponemos la seriedad, a pesar de ser amateur, tratamos de poner la seriedad de un grupo de jugadores, de integrarnos, hacer partidos, hacer amistosos, ahora que se retomó toda la actividad, tratar de llegar a este campeonato que empieza el domingo en forma y bueno, y con la expectativa de, si podemos repetir, mejor, más allá de la cantidad de cuadros nuevos. nuevos, pero promete, es una Liga que promete. A ver, está mal si digo que paso de último campeón al próximo, no, te quedó bien, ¿no? Está curioso. Y la camiseta. Es como tiene que ser, la camiseta ya la tenés, sin duda alguna. Bueno, la idea es poder formar de esta parte de la Liga, tratar de mejorar y bueno, de cambiar un poco toda esta pisada que está, cómo está el país, cómo está todo, cómo estamos todos con esto de la pandemia y bueno, poder juntarnos y divertirnos, que es muy importante. ¿Juntarnos y divertirnos fue lo que se extrañó todo este tiempo? Ah, sin duda, sin duda. Sí, sin duda, para nosotros por lo menos y creo que es general para todos, es poder divertirnos y correr un rato, cansarnos y después, bueno, el tercer tiempo que es muy importante también. Bueno, ¿qué significa haber vivido lo que vivieron hoy? El lanzamiento, como decíamos recién, tratándole de llevarlo lo más parecido posible a lo que vemos habitualmente en televisión o en cualquier parte del mundo y arrancar un campeonato que nunca deja de ser una expectativa gigante, ¿no? Tiene más fuerza que en las anteriores ediciones, o sea, tenemos la expectativa de que estuvimos parados un montón de tiempo, no se podía practicar, no se podía juntar, no se podía hacer nada y bueno, de un tiempo a esta parte estamos volviendo a la normalidad y la cereza de la torta, la frutilla de la torta es el campeonato que empieza el domingo que, bueno, nos agarra a todos a mitad de camino tratando de volver y creo que, bueno, vamos a tratar de dar lo mejor posible, pero vamos a ver qué pasa. Lo lindo y lo principal es que estamos todos contentos que vuelve la actividad, que es lo principal. Dijo algo importante, ¿no? La preparación, lo físico. ¿Cómo lo han llevado todo este tiempo? No hay físico. La ninga. No hay físico, a esta edad no hay físico, a esta edad ahí. Podemos mentir, si querés. Sí, no, no, no podemos mentir, a esta edad no podemos mentir y bueno. Pero no, no, le vamos a poner toda la gana y bueno, divertirnos y se trata de eso, y tratar de competir y ganar si es posible. Digo, obvio, ya vamos a ganar si el trofeo lo podemos llevar, ahora somos campeones. Vos acordate, Gigi es campeón de este año. Sí, me acuerdo, lo noto. Sí, Gigi es campeón de este año. ¿Por qué vinieron dos, pará? ¿Por qué vinieron dos? No, porque la idea era... ¿Están de vivo? No, porque somos muchos. Viste, somos un pueblo grande. No, la idea es divertirse y bueno, formamos dos y armamos otra categoría y bueno, y la idea es competir, formar un grupo, divertirnos. Está bien, trata de eso. Está bien, yo la única queja que tengo es que hicieron el sorteo, yo no tenía un número, por ejemplo. Lo arreglamos, yo tenía uno de más por las dudas. Ah, bien, buenísimo, buenísimo. ¿Cuál fue? 1024, 1024 tenía. Bueno, no, de veras, muchas gracias por nuevamente estar presentes, obviamente haber venido hoy, estar con nosotros todavía a esta hora, en el final, y lo mejor, lo mejor que desea, lo mejor para los dos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo en la final. Lo mismo, lo mejor para lo que viene. Muchas gracias Mario y a la organización, muchas gracias, y esperamos tener lo lindo de esto, que va a ser un campeonato largo, lo va a ganar entre amigos y nada, bueno, nos veremos en la final. Con que sea todo entre amigos ya está. Exactamente. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien.